Saludos muchachos, vamos allá un ratillo. Me contaba un amigo que si esto era un canal de hippies o era un canal de budas, más o menos. No recuerdo ahora mismo el nombre, ya sabéis lo que me pasa con esas cosas. Le he comentado más o menos que, bueno, si investiga lo mismo ve que hay muchas relaciones entre, digamos, estas dos culturas, estas dos filosofías de vida. Ya en lo que dicen que podría ser o tienen oficialmente, digamos, señalada como la tumba del rey Salomón, ya sabéis, un sabio de la antigüedad, un mago de la antigüedad, un maestro de la antigüedad. Había marihuana, o sea, alrededor de esa tumba y tal, pues había plantas de marihuana. Salomón, ya digo. En tiempos de Salomón y mucho antes, ya hay, bueno, diferentes escritos, diferentes anotaciones en los medios que gastaban en cada época. Hay distintas anotaciones que hablan sobre la marihuana. Ya los asirios, ya digo, en aquellas zonas donde podría haberse movido esa gente del rey Salomón y todas esas historias. Ya digo, ya los asirios hay, digamos que documentación sobre los beneficios medicinales en muchos puntos de la marihuana, del cannabis. Pero no solo los asirios, los griegos, esos sabios que durante gran parte de nuestra historia fijaron, digamos, la filosofía, las ciencias. Y a través de sus, digamos, legados, digamos que hemos llegado al conocimiento, tal cual lo conocemos hoy. En Egipto, grandes magos de la antigüedad, daros cuenta de lo que construían y mucho más que no nos cuentan. Pero también hay escritos médicos que nombran la marihuana como ese, digamos, alimento medicinal de la antigüedad. Los tracios, igualmente, lo señalaban, este fruto de la madre tierra como un alimento medicinal para muchas cosas. No es una medicina puntual para una sola cosa, sino a muchos niveles. Ya digo que son escritos antiguos, muchos de ellos que han cuidado de la humanidad. Que si bien hoy la gente se cree que hoy estamos mejor que nunca, bueno, en realidad las noticias que tenemos sobre las personas de hace X tiempo son las que, como siempre, lo que nos quieren contar. Hay muchas formas de ver la vida, ya os digo. Hay tantas formas de ver todo. En realidad, hasta hace, bueno, mucho menos de un siglo, la marihuana regía muchas de las dolencias. O sea, ayudaba a muchas de las dolencias que padecían la humanidad en sus diferentes puntos culturales o estructurales de cualquier zona y tiempo, ya digo, de nuestro ayer. Hay que ver que, ya digo, hasta menos de un siglo, digamos que, terminando el primer tercio del pasado siglo, fue cuando más o menos se instauró un poquito el tema de que, bueno, se colocó a la marihuana como una sustancia, digamos, aunque no prohibida, en realidad, si no legal, en muchos aspectos. Pero ya digo que en ese tratado, me parece que era el tratado de Ginebra, de no sé qué, o algún rollo de eso, pues ahí se señalaba que, bueno, con uso medicinal, terapéutico, de investigación en muchas cosas, era una sustancia a tener en cuenta, pero bueno, luego lo que sabéis que sucede, o sea, nada más que trabas por un producto que da la madre tierra. Pero bueno, el tema no va solo de eso. Daros cuenta que ya digo que hay un tratado médico, me parece que es Canon Medicinae, como recuerdo de cuando lo he leído, Canon Medicinae, que bueno, eso tiene ya quizás sobre mil años, y en realidad está muy entrado, ya digo, quizás hasta cuando os cuento de hace poco menor de un siglo, pues era uno de los tratados que señalaba la marihuana como muy beneficiosa para muchas enfermedades, muchas afecciones que sufrían las personas. Y ya digo, parece ser que como que se respetaba ese legado, eso que sabían que curaba muchas afecciones, pero empezaron a dejarlo apartado, justamente cuando empezaron a aparecer, pues digamos, las industrias estas que dominan hoy el mundo, la industria farmacéutica, la industria del plástico, la industria del petróleo que es... O sea, pues, de que empezaron a, digamos, a dejarse de lado a unos productos naturales de una forma y a otros de otra, fue más o menos en aquellas épocas, aunque luego, pues como pasó durante las guerras mundiales, como los beneficios del cáñamo eran extraordinarios con respecto a otros productos, pues eso, se aprovechaban de los beneficios del cáñamo en, digamos que, en muchos puntos, durante las guerras mundiales, por los gobiernos, para sus ejércitos y para sus historias, se aprovechaban, se legalizaban, pero, curiosamente, el momento que dejaban de, bueno, de aprovechar ese beneficio, pues, los dejaban, digamos, de lado. Y volvían a prohibirlos, por supuesto. Todo esto es, ya digo que es muy... perjudicial para todos, tanto para los que lo sabemos y lo entendemos, como para los que no lo saben, no lo entienden y, sobre todo, no lo quieren entender. Porque, aunque tú creas que una cosa hace ser bien, si estás equivocado, en realidad estás haciendo el mal. Por muy bien, por muy buena fe que le pongas al asunto. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que, por ejemplo, critica todo esto porque entiende de verdad, él cree, esas personas creen de verdad que está mal el tema este de, digamos, de la marihuana. Pero, en realidad, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué es bueno y qué es malo? La verdad es que lo tienen todo esto bien montado. Pues, daros cuenta que, eso, cualquier ídolo de hoy en día, al que nos guían, que sigamos, tiene poco que mostrar, eso, para poner su granito de arena para que todo funcione mejor. Al margen de que ese ídolo, eso, va a salir luego mostrándonos sus logros, eso. Lo vamos a ver, siempre nos vamos a identificar con cualquier persona que ha perseguido, digamos, un sueño y lo ha logrado. En realidad, ese sueño se trata de, eso, es decir, he triunfado. Que te pongan en un podio, da igual lo que hagas. En realidad, ya sabéis, que subes a un podio si vendes cualquier ídolo, cualquier director de programa, cualquier actor, cualquier deportista, de que triunfa, de que vende, es un ídolo. De que ya deja de vender, pues, bueno, ya hay otro en su puesto. Pero, no es solo eso. Daros cuenta que el mundo está lleno, desde que somos pequeños, de eso, de premios. Incluso los padres, de que somos pequeños, nos dan, o de que son los hijos pequeños, les damos. O sea, primero somos el escalón de abajo y luego vamos subiendo en todos los factores, en todos los puntos de vista de la vida. Ya os digo que los premios, o sea, haz lo que yo te diga y un premio. Pero es que, si eres, digamos, de los que no, no tragas, yo quiero eso, pero no voy a hacerlo. O sea, te van a encargar porque siempre va a haber otro pegote al lado que sí van a decir, ah, bueno, sí, vale, lo hago esto y dame. Y tú los vas a ver que a los otros, claro, los otros son buenos, son obedientes. ¿Ves? Como hace bien el nene las cosas, pues, se le da un caramelo, por poner un ejemplo. Pero es que es a todos los niveles, o sea, daros cuenta que hoy en día nos encierran en el mundo de la necesidad, de tener que llegar a eso, a ver cómo llego para tener lo que me hace falta, lo que te hace falta, lo que te dicen que hace falta, porque en realidad ya sabéis que lo que hace falta es lo básico. Para nuestra verdadera alimentación y, digamos, salud, que iría todo junto si lo hiciéramos bien. Y lo demás, lo que os cuento, es libertad y relaciones, libertad para pensar y buscar eso. Sueños de verdad, no los que nos pintan. Esos que siempre, ya os digo, esos que siempre se les da el cachetito, como luego de que vemos, por ejemplo, en cualquier película, cualquier cacique, cualquier superjefe de uno u otro bando, de una u otra cosa, que, bueno, tras cumplir ese lacayo, su misión, aunque haya sido pegar una bomba, digamos, por poner un ejemplo a la barbarie, una bomba como cuando las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que, pues, más o menos daros cuenta que incluso a esas personas, como ya os conté, incluso a algún personaje también aviador de nuestro, digamos, ayer, aquí, digamos, en España, que iba a no sé qué guerra y, bueno, decía que es que hacía lo justo porque le tiraba, digamos, bombas químicas, ya hace bastantes décadas, aunque luego decían que no producían muchos efectos, luego después. Pero ya digo que todo esto son historias para que veáis un poquito la relación, o sea, siempre, hay, 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 has cumplido con tu deber, has cumplido con tu trabajo, pero para el fin de ellos, no para tu fin, para el sueño de ellos, para el ser ellos, los amos, los jefes, los dueños, de todo. Ya digo que los buenecitos, los tal, los cual, todo para eso, para taparnos la realidad de lo que podríamos hacer y seguir persiguiendo siempre pajaritos fritos, sueños de princesa, muchachos. ¿Qué queréis que se os cuente? Hay, desde hace mucho, 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 hay siempre historias por todas estas mismas culturas que os he contado. También, en esas mismas épocas que, bueno, esos sabios como Salomón, esos sabios como los griegos, esos sabios como los budas, todas las historias estas de los budas, en las que aparecían también esos personajes como Salomón, como esos personajes, como esos dioses pelirrojos, que eran en realidad todos estos personajes, que venían de todas estas historias antiguas, como los dropas y todas estas historias del desierto del Gobi, por ejemplo, en el Imperio Mesoamericano ocurría exactamente lo mismo. O sea, todo es una especie de conjunción que lo que os he contado antes de los budas y los hippies, pues pasa con todo. O sea, es que, en realidad, todas las historias, todas las identificaciones que podamos hacer de cualquier cultura, cualquier idea, en realidad, quizá todo venga de una misma cosa que se ha ido eso, bifurcando, porque uno la veía un poquito, era negra clara y otro negro oscura, y se iban bifurcando, y eso ha pasado siempre. O sea, pero es que hasta ha pasado siempre, ya os digo, en las historias estas que siempre nos contaban de estos personajes, los dioses pelirrojos, los magos pelirrojos, los que llegaron a traer el conocimiento, ya os digo, como en estas historias de los budas, que también hay innumerable información en todos los documentos chinos, o sea, documentos médicos que señalan directamente a la marihuana como un benefactor de nuestra salud. O sea, es que es en todas las culturas, desde todas las épocas, es una planta venerada, venerada. Y ya os digo, la verdad luego es lo que cada uno cree, y si lo que creemos es de que sale uno porque nos gusta cómo canta, cómo hace las películas, cómo juega no sé qué deporte, porque luego salga en un anuncio diciéndonos, ah, es que esto es bueno o esto es malo, porque es por lo que también le pagan a ese tío, o esa gente tiene esos sueldos, no por lo que hacen en una película o en eso, sino porque sus palabras luego son verdades para todos sus seguidores, o sea, para la mayoría de los seguidores, sobre todo para los que, bueno, lo que siempre os digo, para los que quieran buscar información, pero ya hecha, o sea, ya no solo la información, sino lo que tiene que significar esa información y todo lo demás, siempre, lo que os cuento siempre, vamos. Ya os digo que todas estas historias de todos estos dioses, pelirrojos, estas historias, daros cuenta que siempre aparecía después un supuesto hermano suyo, el del lado oscuro, el del otro lado, ese personaje que quizá venía porque, como datan las historias de, por ejemplo, de la Atlántida, de la Torre de Babel, o sea, aquí ocurrió que ya se llegó a tener quizá un conocimiento tan grande que se querían poner quizá a la altura, los de este lado, persiguiendo con la ayuda de esos que decían, se llamaban dioses, o quizá con, no con la ayuda, con el sueño, o sea, persiguiendo pajaritos fritos para lograr el sueño quizá de aquellos personajes, digamos pelirrojos, o los otros, que más da, daros cuenta que todas estas historias vienen a contar un poco lo de la luz y la oscuridad, la noche y el día atrás, la noche llega al día atrás, lo que hoy es verdad, mañana será mentira, o sea, y siempre nos contaban estas historias, ya digo, desde todas las culturas, desde todos los puntos del ayer, y desde todos los puntos de la tierra, nos contaban eso, que llegó su hermano a nublar con su espejo de obsidiana, o sea, nos quitó ese conocimiento, nos quitó esa conciencia, nos quitó quizá esa forma de comunicarnos, que dicen que en nuestro antiguo ayer era, digamos telepáticamente, por explicarlo de alguna forma que lo podamos entender, quizá no es así como nos lo pintan, pero sí de algún modo, eso, no necesitar las palabras, que ya sabéis, quizá son las que nos enseñaron a mentir, también hay que ver, desde siempre, que, quién era el bueno, quién era el malo, quién era el que estaba haciendo el bien, era aquel que estaba aquí, y nos quería dar el conocimiento para eso, para ponernos a la altura de los dioses, que quería darle a la humanidad, o eran simplemente eso, aquellos que querían, que nos daban el cachete, está esto muy bien, porque estábamos construyendo su sueño, quizá no era otro el sueño, que no sólo reinar en este lado, en este lado en el que tienen su poder, sino que, eso, de que llegue la noche o el día, lo contrario, a lo que ellos vivan, también, tener su poder, como los vampiros, tener el, el poder de noche, y el poder de día, por decirlo de alguna manera, ya sabéis, todo esto, sólo tomáis como, eso, como cuento, del tío Macapeta, muchachos, lo que sí es verdad, es que, es eso, quién eran los buenos, quién eran los malos, qué vinieron, los del otro lado, a decir, que esto llevan a la ruina, a la humanidad, o los del otro lado, vinieron a decir, vamos a pararle a esto los pies, que, eso, lo que quieren es ser, siempre los dueños, quieren tener más poder, que nada y que nadie, aquí, y en el otro lado, quién eran los buenos, quién eran los malos, los rojos o los grises, dicen los de Marte, o los de Venus, los de, Nibiru o de las Pléyades, historias de eso, de luces, muchachos, pero en realidad, qué es lo que oculta todo esto, si nos damos cuenta, hay dos puntos de vista, a tener muy en cuenta, todas estas culturas, encierran, tras de sí, una cosa muy particular, que había, unos personajes, que nos incitaban, a seguir nuestra parte interior, esa que nos mostraba, esa sabiduría, ya digo, esa que nos mostraba, esa forma de alimentarnos, y curarnos, a la vez que nos haría, quizá, eso, vivir, con otro tipo de expectativas, porque las necesarias, las básicas, para eso, para vivir, para soñar, no vivir, para trabajar, ya digo, todas esas, todas esas enseñas, que nos mostraban, esos personajes, esos que luego, sus legados, se fueron transformando, por esos que empezaron a gobernar, y ser los emperadores, los reyes, y todo eso, pero ya, de que como dicen, las historias, de que confundieron nuestras lenguas, de que ya nadie, entendía a nadie, no todos nos podíamos comunicar igualmente, cada uno nos enseñaban, un lenguaje, una bandera, y una verdad, y ya digo que, había, estos personajes, estos budas, que podemos ver en, todas las, digamos, en la mayoría de las estatuas, de la antigüedad, y tal, los podemos siempre ver reflejados, bueno, como estos, gente bonachona, sin, 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 cuerpos atléticos, y sin historias, y, otra parte, que eran, digamos, esos que, se nombraban, o se erigían en las historias, o se nombraban en las historias, como dioses, que eran aquellos que, nos mostraban el camino, a ese cuerpo perfecto, esa forma de pensar en eso, en que, no somos, lo que llevamos dentro, sino, una forma de hacernos pensar, en que somos, lo que se ve, el cuerpo, quizá, hoy en día, sucede lo mismo, muchachos, quizá hay gente que, nos sigue, invitando, a que, no sigamos ninguna doctrina, no sigamos a ningún jefe, sino, que nos sigamos, a nosotros mismos, porque, lo que hay, dentro, hay fuera, lo que hay, arriba, hay abajo, o sea, es así de fácil, y los otros, siempre, siempre, nos muestran, ese camino, eso, a, las diferencias, entre, el cuerpo y la mente, las diferencias, entre, un sexo y otro, las diferencias, entre, una altura, y otra, las diferencias, entre un peso, y otro, o sea, diferencias, y se trata, de, buscar, ídolos, que vayan marcando, siempre, eso, sueños, de pedos, de burrica vieja, muchachos, esos que nos alejan, de nuestro interior, esos que nos alejan, del conocimiento, esos que nos alejan, de, eso, de lo que siempre se os digo, que el Dios eres tú, ya sabéis, muchachos, si tenéis que seguir, algún, tipo, de, meta, no sigáis, la que os marca, el ser, un seguidor de, alguien que, es que es el mejor, que hace, algo, para su bienestar, si tenéis que seguir, alguna meta, intentar, eso, proveeros de, lo básico, para sobrevivir, y, vivir, para buscar, no una meta, de otro, no un sueño de otro, sino para vivir, vuestro propio, sueño, quizá, casi todos, eso, concluiríamos, en que casi todos, tenemos, el mismo sueño, eso, quizá, todas las historias, que nos han, siempre puesto, como tabús, y que, aunque son tabús, son las que, la gente, eso, aunque no lo quiera mostrar, por fuera, si, les gustan dentro, lo que siempre os digo, el sexo, las drogas, y, el otro lado, muchachos, el misterio, eso que nos hace ver, más allá de, estas rejas, de carne y hueso, muchachos, venga, somos uno, soy otro, muchas y muchas, chicas, ni oles, todas las drogas, lleno, vamos entonces, Así que lo hace,